¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Muy bien! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Dispare inmedita! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Derríbalo ya! ¡Disparen a los motores! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡No! ¡No vamos a durar mucho contra eso! ¡Muy bien! ¡Más incendiarias! ¡Más incendiarias! ¡Más incendiarias! ¡Más incendiarias! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más licenciarias! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más licenciarias! ¡Muy bien! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más incendiarias! ¡Derríbalo ya! ¡Cuidado! ¡Más fuego! ¡No vamos a durar mucho contra eso! ¡James, más fuego! ¡Papá, no puedes disparirlo! ¡Aún no terminamos! ¡Disparen a los cañones! ¡Por favor, papá! ¡Derriba ese buitre! ¡No! ¡Denle a los motores! ¡El núcleo del motor está expuesto! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vainas! ¡Núcleo del motor está expuesto! ¡Dispárale! ¡Sí! ¡El Wintra está callando! ¡Resistan! ¡Ay, mierda! ¡Fue divertido! Caminaremos desde aquí. ¿El enjambre estará en ese fuerte? ¿El qué? ¡El enjambre! Así es como le llamamos. ¿El enjambre? Está bien. No, no lo creo. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Ozmi abandonada del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo sabremos dentro. ¡Muévanse! 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 Marcus, ese cementerio Locust, ¿has estado ahí? Una vez, hace 25 años, la madre de James y yo fuimos a ver cómo lo hacían. Los cuerpos de las larvas estaban totalmente cubiertos de esa mierda de cristal, prácticamente indestructible. Así que lo sellaron y se largaron. Tengo que saberlo. ¿Crees que volvieron los Locust? Todavía no lo sé. Es una de las ventajas de ser viejo. No tienes por qué tener una opinión acerca de todo. El viento arrecia. Sí, pero aún no es para palto. ¿Qué demonio será eso? Seguro lo descubriremos. No sonaba como un animal. Aquí hay agua. Así es como te contagias de disentería. Creo que sobreviviré. ¿A qué? Creo que tenemos algo encima. Sí, ya lo sé. ¡Eh, mierda! ¡Oigan, se acerca una llamarada! ¡Hacen fuerte! ¡Ah, vamos! ¡Hay una puerta! ¡Vamos, vamos! ¡No vale, siga! ¡Ahí estaremos a salvo! ¡Por aquí! ¡Adentro! No se aburren ni un momento, ¿verdad? Últimamente no. Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada. ¿Qué es eso? No tengo idea. Vamos a ver a dónde lleva. ¡Brilla! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que bien. Vamos, lo que haya salido de esa cosa se fue por aquí. A ver, esperen. Hay algo ahí adentro. Ábrelo. No sé si sea una buena idea. Sí. Sí. Yo también. ¡Ah! Eso es asqueroso. Los desaparecidos de Jin. Creo que los encontramos. Nos están cosechando. Si esto es lo que le pasa a la gente que capturan... ¡Ay, Dios, mamá! Kate, oye, tranquila. La salvaremos, ¿ok? Hay que encontrar esa mina. Vamos. Más vainas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sea lo que sea, no son locos. Nunca había visto nada así. ¿Marcus Phoenix está desconcertado? Eso es mala cena. ¡En el tejado! Se los di. Estén tranquilos y no se detengan. ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Cúbranse! Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso funcionará. Cuando se mueva, acabas con ella. ¿Entendido? Claro. No, no. No. ¡No! No! No. No. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Corran! ¡La mesa! ¡Me quema! ¡Marcus iba a ayudarnos con esas criaturas! ¡A rescatar a mi madre! ¿Y ahora qué diablos hacemos? Esa cosa, no puedo creerlo. Se lo tragó entero. ¡A ver, basta! ¡Desapareció! Pero no está muerto. Se llevan personas y las utilizan. Sabemos que el proceso toma tiempo, así que vamos a buscar a mi padre. Es necesario. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues... entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ok. ¿Y ahora qué? Vamos a donde lo llevan. ¿Dónde está eso? En el mismo lugar al que quería ir él. El cementerio lo costó. ¡Salgamos de aquí y rastremos a papá! Amigos, aquí. ¡Aquí! Parece que se adentran en el fuerte Nosotros también Genial ¡Otra de esas vainas! ¡Ya no avancen! ¡Pero qué carajo son esas cosas! Lo que sí sé es que son rapidísimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!